El pasado sábado, la Asociación Adién abrió sus puertas en el Centro de Rehabilitación e Integración Social de Torrevieja en una jornada festiva de convivencia para celebrar su 19º aniversario e inaugurar el programa de actos de lo que será su 20º aniversario. El 21 de mayo de 1997, un grupo de padres y madres de la comarca de la Vega Baja decidieron fundar la asociación con el fin de defender los derechos y reivindicar los primeros recursos sociosanitarios necesarios para las personas con enfermedad mental. Unas personas y familias que en aquellos años sufrían las consecuencias del grave estigma social fruto de la falta de información y de la imagen negativa. Han sido 19 años de gran esfuerzo o pasión por un proyecto común y de trabajo conjunto de familias, trabajadores y personas con enfermedad mental. Adién atiende anualmente a más de 300 personas con enfermedad mental en sus 7 centros de atención diurna y residencial en la comarca. Y lo más importante es que la enfermedad mental es a día de hoy un poco más visible en la sociedad, aunque todavía falta mucho camino para que se consiga asociar a una imagen más positiva y centrada en las capacidades como otra enfermedad, algo fundamental para solicitar ayuda social y sanitaria. En total, cerca de 2.000 personas han recibido apoyos durante estos años en ADIEM, de las cuales actualmente 7 trabajan en su centro especial de empleo INICIA, puesto en marcha desde el año 2014. La Junta Directiva de ADIEM ha querido hacer un llamamiento a la sociedad para empatizar con las personas, sus familias y apoyar su integración social y laboral, eliminando la estigma. Y también a las administraciones públicas para que desarrollen políticas que permitan aumentar y mejorar los recursos sociales y sanitarios, sobre todo para aquellas personas que no tienen adherencia a los tratamientos y que siguen sin recibir la atención adecuada. En la jornada de convivencia se realizaron diversas actividades para todas las edades, como música, castillos hinchables, fotocall, visitas guiadas de las instalaciones, foto aérea del 20º aniversario, un aperitivo, la elección del primer premio al concurso de ideas 2016 y que contó con una actuación musical al aire libre para cerrar la jornada.